Bueno, dice... ¿Qué cantidad de gas cloro se obtiene en esta tasa de centagramos de óxido de manganeso con exceso de ácido clorhídrico? ¿Oxido de manganeso? Óxido de manganeso. Más ácido clorhídrico. Dar. Clóbulo de manganeso. Agua. Y cloro. Me dice que tengo... ...60 gramos de óxido. Primero que vamos a usarla, ¿no? ¿Cómo vamos a usarla? Cuatro. Dos, 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 cuatro. Delante... ...y en el agua dos. ¿Y dos, no? Dos... ¿Manganeso tiene dos? Hay dos, ¿por qué? Porque hay cuatro clorhídricos. Pero... ...ahí, ahí, ahí también. Ah, verdad. Gracias. Manganeso uno tiene dos. 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 Clorhídrico cuatro. Clorhídrico cuatro. Vale. ¿Cómo te lo expliqué yo? ¿Con regla de tres o con...? Sí. Con regla de tres. Venga. Primero tengo que ver cuantos moles son estos. Sí. 80 partidos. A ver que no tengo una tabla aquí. ¡Tabla! Pero es que, por ejemplo, en estos ejercicios no me está dando... ¿Qué? El... El... El señor vehicular. No, doctor, busca la tabla. Pero... ¿Yo en el examen puedo tener una tabla? No, pero no. En el examen te lo doy. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué? No... Estos ponen abajo no sé qué, no sé cuándo. Están como los veintidós moles de... 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 De diócido de manganeso. Y ahora ya digo. Si un mol de diócido de manganeso da, que le pide... Me pide... El cloro. Da un mol de cloro. Y tengo... 0,92 me da X. Y X es 0,92 moles de cloro. Y ahora calculo cuántos gramos son esos moles de cloro. ¿Qué es? Los moles por el peso molecular. El cloro no es... 71. 71. Y me da... 65,36. 70... Y me da 64. Y aquí pone... 62,24. Yo no me espería en un solo resultado, pero bueno. Yo soy el primero y me ha salido. Yo no me espería. No. No. Gracias.